Hoy escribimos con las letras con las que nos denominaron Como bárbaros salvajes, como indio araucano Creando un imaginario ante la fe de su rosario Leyendo un acta de esta mafu, se hicieron propietarios Se validan como contrato, la firma de un documento Los acuerdos parlamentados son palabras que se lleva el viento Pero hoy toman peso nuestro quimón filosofía Huehuayn a puño letra en nuestra caligrafía Donde no se cita títeres en nuestra literatura Cronistas de la élite literalmente caricaturas Que quisieron marcar precedentes con su pluma ginosidad Denunciamos esa historia mal contada y resumida De Valdivia y sus cartas, de El Silla y la Araucana Del jesuita Alonso Dovalle y su visión cristiana Donde el estigma de indio hasta hoy en día se refleja La mirada hispana construida es el mal que nos aqueja Time Ring Tukun se plasma al pie de la letra Con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa Trazando nuestro clitorizamos su teoría Sus libros cuinkas tienen contenido pero no sabiduría Time Ring Tukun se plasma al pie de la letra Con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa Trazando nuestro clitorizamos su teoría Sus libros cuinkas tienen contenido pero no sabiduría Se desenfunda la literatura mapuche de ser más cara Los textos cimentados a fuerza de pólvora y balas Que nos graficaron como un humano bajo los pies de la conquista Y bajo ese mismo registro somos los mapuche terroristas En su decreto, en su ley, en su medio de prensa escrita En defensa la palabra se transcribe en forma explícita Contra el vestigio que nos rige desde su llegada A estas tierras que eran nuestras y ahora son propiedad privada Por eso tomamos la escritura como medio de defensa Para delegitimar todo lo impuesto a punta de violencia Desde la Polonia en su escrito hasta la época actual Nos han inscrito en su registro con la mirada occidental Con su representación pictórica simbólica Que imparte su lectura en forma categórica Que llegaron a civilizar con adoctrinamiento Y su escritura fue la fe de aquellos acontecimientos Time Ring Tukun se plasma al pie de la letra Con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa Trazando nuestro clitorizamos su teoría Sus libros quincas tienen contenido pero no sabiduría Time Ring Tukun se plasma al pie de la letra Con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa Trazando nuestro clitorizamos su teoría Sus libros quincas tienen contenido pero no sabiduría Reafirmamos nuestra cultura mapuche a acertar Reconstruyendo el pensamiento en un registro superficial Embarcado por el colonialismo y su inclinación racial Tomamos la y contamos la historia oficial Ya que no queremos más textos de intelectos que manipular Casa Miquela, Villalobos, sus escritos se anulan Donde hablan del mapuche el par en un segundo Donde que a partir de su mirada ya no construya nuestro mundo En nuestro punto de vista la forma de intervenir Donde nuestros kimchi nos redactan a la hora de escribir Porque la vivencia de nuestros mayores era antecedente Fuente verídica del mapuche en el que lleva nuestra gente Así que el cuñepo le aguanta no te aferreza a esto Que utilizas para llenar tu ego presumiendo tu intelecto Porque los mapuche estamos vivos y esto es para que se entendiera Que nuestra historia parte mucho antes de que el winca la escribiera Time Ring Tukun se plasma al pie de la letra Con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa Trazando nuestro clitorizamos su teoría Sus libros quincas tienen contenido pero no sabiduría Time Ring Tukun se plasma al pie de la letra Con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa Trazando nuestro clitorizamos su teoría Sus libros quincas tienen contenido pero no sabiduría 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 Gracias.